¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, innovando en tus finanzas y, bueno, sobre todo, revolucionando la educación. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante, sobre todo a las personas que tenemos el sistema de televisión, Skype. O a lo mejor, quieres probablemente contratar a Skype y, ¿por qué no? Contratar del canal que vamos a hablar a continuación. Es el famoso canal de Foxport Premium. Bueno, vamos un poquito con los antecedentes. El canal de Foxport Premium es un canal aproximadamente por allá de la época del 2019, más o menos. Entró en algunas plataformas digitales y también en algunos sistemas de televisión de todo. Más sin embargo, en Skype no había entrado. E incluso yo tenía la teoría de que era porque tenía el canal de aficionados. Y, digamos, para no hacer competencia, probablemente por eso no lo ponían como canal a la carta. Más sin embargo, decidieron actualmente, pues, obviamente, hacer un contrato de licencias de canales de Foxport Premium y ponerlo también en este sistema de televisión de paga. Así es que vamos a hablar de este canal, la contratación y, bueno, todo lo que corresponde al canal. Les recuerdo, Arte Financiero en la plataforma de YouTube, Facebook y Twitter, pero la verdad estoy más en la plataforma de YouTube y Facebook. Así es que también agradezco a todas las personas que también han visto por Facebook estas transmisiones. Les recuerdo, la página artefinanciero.webli.com. Lo único que hay aquí es todo de una manera más ordenada. Les recuerdo también canales adicionales en el cual, pues, también realizo otras actividades. Obviamente, Arte Financiero. Normalmente hablo de cuestiones de tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Algunos unboxing. Hay dos unboxings que no aparecieron, que fue el de la impresora Epson EcoTank. Más adelante, a lo mejor, hago ya nada más una review de si vale o no vale la pena la impresora. Y la Xbox S. Curiosamente, cuando compro la Xbox S a la semana, pues, ya resulta que está también la Xbox S, pero de un Tera. Entonces, es como, no sé por qué, siempre me pasa eso. Llego tarde a la repartición de las consolas y las actualizan. Y, bueno, a veces, hoy es un unboxing, pues, no, no lo pude hacer. Bueno, muy bien. También China en Chino. Seguimos ahí. Obviamente, son cosas ya de idiomas. En fin, todo ese tipo de temas. Y estudiando contadoría, que son simplemente cursos educativos. Así es que vamos a continuar. Pues, empezamos con el canal de Foxport Premium. Bien, sí, así como lo oyen, hoy entra este canal a lo que es Sky. Bueno, desde ayer más o menos ya había entrado. Obviamente, antes ya lo habían puesto, pero obviamente no podías acceder. Ahorita voy a explicar todo esto. Cómo acceder, en fin, todo esto. O sea, está muy interesante lo que vamos a hacer. Entonces, les recuerdo, Foxport Premium, donde se graba este canal. Este canal se miraba en Amazon Prime, por ejemplo. Obviamente, en la aplicación de Foxport, que yo no te lo recomiendo. Incluso yo lo tuve, el canal de Foxport Premium, por medio de Amazon. Y ya han visto varias transmisiones que explico. E incluso, tengo ya como casi tres meses o cuatro meses que yo lo dejé de pagar en Amazon. Y eso no es porque el canal se me va o algo por el estilo. Lo que pasa es que le subieron de precio. Cuesta actualmente, ojo, aclaro. El precio actual en Amazon Prime Video es de 140 pesos. Solamente este canal. La verdad, yo preferí no pagar esa cantidad. Por eso, ya no lo contraté. Y bueno, pues dije, pues ni modo, ¿no? Obviamente, hay varias programaciones que sí me interesa ver. Pero bueno, amanecimos con la noticia de que Sky, yo tengo este sistema de televisión de paga. Dijo, ¿qué crees? Xi Jinping, yo te pongo Foxport Premium. Entonces, pues esto es lo que vamos a ver, ¿no? Algunas indicaciones. Obviamente, voy a hablar de Sky. Y obviamente, hay otro sistema de televisión de paga que también ya lo tienes. Así es que si tienes Sky, pues pon atención. Muy bien, en Sky entonces entra en este mes 2023. ¿Qué hay en el canal? Bueno, algunos equipos que transmiten. Pachuca, León, Cholos, Querétaro y Juárez. Por mencionar algunos equipos. Obviamente, yo aquí no les puedo poner qué partidos van a pasar, digamos, por Premium. Pero hay varias veces que pasan partidos de Pachuca, León, Cholos, Querétaro y Juárez. Programas deportivos, obviamente, pasan. Todo, les recuerdo, sin anuncios comerciales. Nada de que, de farmacias o anuncios de lo que sea. Nada. Un programa que pasa mucho es Parque Cerrado, que habla sobre la Fórmula 1. Pagos por evento, en este caso de la WWE. Que esa es una gran razón por la cual yo lo contrato. Obviamente, pasan partidos de la Liga MX, Liga MX Femenil. Y algunos pasan incluso por Premium. No pasan por los de Foxport. De hecho, yo tengo contratado, ahorita que estoy haciendo esta transmisión, yo lo contraté el día de ayer. Pero ahora estoy haciendo esta transmisión para más o menos tener una visión general de cómo se mira el canal. En fin, todo eso. Y la verdad, ayer que lo contrato, porque cuando lo contraté fue en automático toda la información. Pues vi todos los partidos que pasaron realmente en Premium. No los pasaron por Foxport normal. Entonces, creo que sí vale la pena. Obviamente, hay más contenido. Ya depende aquí también qué es lo que a ti te guste. Si a ti no te gustan estos deportes, pues obviamente, la verdad, no vale la pena contratarlo. Ni yo lo contrataría. Y bueno, también tiene que ver el precio, ¿verdad? Como les digo, 140 costaba ya en Amazon Prime Video. La verdad, a mí ya se me hizo mucho. Y lo decidí cancelar. Pero bueno, ahorita lo volví a contratar porque, bueno, el precio, pues, bajó. Después, Fórmula 1, que por lo cual, obviamente, también la veo. Me hice muy, pero muy fan de la Fórmula 1 cuando existían los canales de lo que es Fox Action, Fox Comedy, Fox Movies. Desde ahí me vi muy el ver esta de la Fórmula 1. Antes de eso, yo no miraba Fórmula 1. Y obviamente la Europa League, la Conference League y, bueno, NFL, MLB y la UFES. Esto de la UFES, la verdad, vale la pena. Yo tampoco era muy fan de la UFES. Pero bueno, cuando empezó los canales de Fox Action, desde ahí del canal de Fox Action, vengo siempre viendo estos deportes. Y, bueno, lo que me gustaba de Fox Action era que pasaban películas, ¿no? Entonces, todo este tipo de temas que les estoy poniendo aquí es lo que pasan en ese canal. Entonces, obviamente sin comerciales, eventos, pues, solamente exclusivos, ¿no? Ahora, para contratarlo en lo que es Skype, puedes contratarlo, ya está hablando por teléfono. Pero para mí, lo más fácil fue meter en lo que es mi cuenta de Skype. Tú ya tienes un correo electrónico. Tú ya tienes una contraseña. Y, obviamente, te va a aparecer el canal para contratar. En este caso, se encuentra el canal 1566 en HD. Y también está el estándar, en dado caso que tengas todavía, ¿verdad? Pero ya la mayoría ya son, que a todos, casi todos tienen, obviamente, calidad HD. Y, bueno, aquí te aparece una simnosis de lo que hay, ¿no? Noticias, deportes, eventos deportivos, partidos de la Liga MX, partidos de la Liga MX femenil, Liga de campeones, CONCACAF. Me falta poner eso también. UEFA, Europa League, la Conference League, carrera de la Fórmula 1. Creo que vale la pena verla sin anuncios y verlo todo, ¿no? Todo el contenido. Recuerden que la Fórmula 1 es no nomás la parte final. Está la primera clasificación, la segunda clasificación. A veces hay tercera clasificación o la reclasificación, le llaman. Y lo que es ya la competencia. Normalmente, los viernes hasta el domingo se pone bueno. Ya depende también el horario de la carrera. A veces, la verdad, es en la noche. Me tocó ver, obviamente, en las 11, 12 de la noche. Y, ni modo, me gusta verlo en vivo. O sea, creo que eso es lo mejor. Ver en vivo el contenido. Pero, a veces, nos toca que a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana. O, cuando es en Miami, por ejemplo. Cuando ya empieza la Fórmula 1 en Miami. Entonces, es como a las 11. O, en la Ciudad de México, 11, 12, ¿no? Pero, bueno, ahí está la información. 119 pesos cuesta actualmente. Es con buen precio. No está caro. Ya que entras aquí, luego, obviamente, vas a poner canales a la carta. Y te aparece Foxport Premium Deportes, ¿no? Después, tienes que confirmar los datos que sean correctos. Igual, te repite la información. Precio, pago oportuno. Obviamente, el canal. Y le das contratar. Le das tiqui, tiqui. En contratar. Algo bien importante. Y hay que leerlo. Dice, usted está contratando un canal a la carta. Te recordamos que si desea cancelar este canal, solo podrá hacerlo en fecha de corte. Y deberá tener una permanencia mínima de 30 días a partir de hoy. ¿Qué significa? Que si yo por algún motivo me arrepiento de contratarlo, mínimo debo tener prácticamente un mes con el canal. O sea, mínimo un mes lo tengo que utilizar. Después del 31, yo lo puedo cancelar antes de la fecha de corte. Obviamente, cada quien se supone que los que tienen Sky saben su fecha de corte, ¿no? En mi caso, la verdad, yo sí me lo pienso que da el canal por un buen tiempo. Me gusta mucho el deporte. Veo mucho deporte. Y la verdad, yo sí le saco provecho. Cuando contrato ya sea un streaming o lo que sea, sí le trato de sacar provecho a lo máximo. Si yo veo que no le saco provecho, pues lo cancelo, ¿no? En este caso, yo le puse aquí en contratar. Todo esto lo hice yo desde mi cuenta de Sky. Todos tienen una cuenta de Sky. Recuerden, clave, contraseña y si no la tienen, hay que sacarla porque de aquí muchas cosas se pueden hacer. Nada más como referencia. Puedes ver tu consulta de saldos, pago en línea. De hecho, puedes pagar desde aquí. Yo la verdad no lo pago de aquí porque está ligada a mi tarjeta de crédito. Bueno, si quieres contratar el Blue2Go, que creo aquí. Eso de Blue2Go, ya hay un aparato. Es como una cajita, como un decodificador que Sky le está dando a los clientes. De hecho, a mí ya me llegó como la invitación. Más adelante vamos a hablar de eso. Probablemente lo contrate. Es un dispositivo en el cual tienes, podríamos decir, para otra televisión extra. Se podría decir. Nada más que esta sí funciona con puro internet. Y todos los canales que tú tengas contratados, también estarán en ese aparato. Entonces, no es mala idea. Pero ya eso después lo vemos en otra transmisión. Pagos por evento, canales a la carta, guía de programación, revista, ya sea para contratar o pedir algún cambio de control. Y otras cosas que puedes hacer dentro del sistema sin necesidad de hablar por teléfono. Entonces, yo le di tiki, tiki en contratar. Y posteriormente me sale, pues obviamente, la información de la contratación. Y dice, disfrute de noticias, debates, eventos deportivos, en fin, todo. Y terminar. En ese momento, pues, se ha contratado con éxito el canal. Y en automático, tú puedes ir a la televisión y tener el canal. Que obviamente, pues, confirme que efectivamente ya lo tenía. Y es así como contratas el canal de Fox Pro Premium. Fácil y sencillo, aquellos que tienen Sky. Si por alguna razón ustedes no manejan internet, no les gusta, tendrían que llamar por teléfono. Que se me hace un poquito más cansado, ¿no? Estar hablando por teléfono. Pero igual lo pueden hacer. Y bueno, pues, esto es lo que, la noticia. Que ya está el canal de Fox Pro Premium. 119 pesos. Y la verdad vale la pena. La calidad se ve bien. Se ve una calidad como la de aficionados. O 2DN. Hay para cambiar idioma. Pero es muy probable que nada más se pueda cambiar, por ejemplo, en la UFIS. Y en los pagos por evento de la WWE. Creo que ahí es donde sí se puede cambiar el idioma. Lamentablemente, ahorita, pues, no hay evento. Lo acabo de contratar. Me voy a esperar el sábado. Hay evento de la UFIS, me parece. Vamos a ver si eso es, se puede cambiar el audio. Ya de ahí los demás, pues, son programas, obviamente, en español. Pero bueno, no importa, ¿no? Muy bien. Voy a leer los comentarios. Y, pues, prácticamente se termina la transmisión. En ventajas y desventajas de la tarjeta de débito nómina Santander. Dice, ¿cómo sé si mi tarjeta es de nómina o de débito? Pues, hay varias opciones de saberlo. Una, pues, se supone que cuando contratas la tarjeta, pues, preguntaste, ¿no? Oye, ¿qué tarjeta es, no? Esa es una. La otra, pues, en tu contrato. Hay que ver el contrato y ahí dice. Si es una tarjeta de nómina o una tarjeta de débito. Siguiente, ventajas y desventajas de la tarjeta de crédito oro y embursa. Oye, amigo, ¿qué tan cierto es que estas tarjetas de embursa se pueden pagar con otra tarjeta de crédito? Yo aquí les respondo. Bueno, en teoría no está permitido y en práctica muy pocos bancos lo dejan hacer. La única forma de hacerlo es por medio de pago en línea. Deja algún video y te respondo más la pregunta. Y, bueno, gracias, amigos. Saludos cordiales. Ok. Bueno, aquí ya le respondí a él. Ahora, muchos se preguntarán, ¿cómo es eso de que la única forma es hacerlo por pago en línea? Bueno, hoy en día, para que no retires dinero de la tarjeta de crédito, que no lo recomiendo, puedes hacer, pues, pago por medio de en línea y solamente que tú utilices, hagas como un pago de alguna manera a ti mismo en alguna aplicación y ese dinero, pues, lo utilizas para pagar haciendo transferencia a la tarjeta de crédito. Y ahí se podría decir que estás pagando con una tarjeta de crédito o otra tarjeta de crédito. Esa es la única forma, digamos, válida que puedes hacer. Es la única. Pero ya físicamente muchos bancos no lo permiten. Todavía, en bursa, todavía hace como cuatro años lo permitía, porque de hecho yo lo llegué a hacer. Pero no le miraba mucho el caso. Y esto lo hacía porque ya no me buscaba llevar dinero en efectivo. Yo primero empecé pagando en efectivo en ventanillas, en Banco Inbursa, que fue mi primer tarjeta de crédito en Banco Inbursa. Yo siempre iba con el dinero en físico. Pero era peligroso. Dije, una de estas se me olvida el dinero, se me pierde. Y pues no me conviene, ¿no? Ya después dije, ah, para pagarlo. Así, pues, con una tarjeta. Y ya después mejor hago transferencia. Obviamente tu dinero con anterioridad o en tu trabajo, pues probablemente te den por medio de transferencia el pago. Ya casi nadie paga en efectivo. Entonces ya de ahí, pues, pagas. Más fácil, ¿no? Después, ventajas y ventajas de un préstamo en Coppel. Dice, abrí una cuenta y nunca pedí un seguro. Y ya me lo estaban cobrando. Y fui y le reclamé que por qué me estaban cobrando un seguro que yo no pedí. Y el güey no sabía a dónde meter la cabeza. Efectivamente le recuerdo que en todos los bancos no es obligatorio contratar ningún tipo de seguro. Para ningún tipo de servicio. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta de nómina. O sea, no, no es obligatorio. Pueden decirle el ejecutivo al cliente, ¿te gustaría contratar un seguro? O te van a dar, digamos, por entender que un seguro es importante. Obviamente ya aquí depende del cliente. Habrá clientes que, pues, a lo mejor por no decir no o desconocen el tema, piensan que es obligatorio. No es obligatorio en ningún momento. Al menos para este tipo de servicios. Así es que, pues, si estoy viendo, sabes que yo no lo ocupo. O yo no lo quiero. Siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar al ejército mexicano como soldado? Y pregunta a una persona. ¿Me puedo quedar de soldado raso para siempre? Pues no deberías quedarte de soldado siempre. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la antigüedad, de acuerdo a los méritos que realices, de acuerdo a si cumples con la misión encomandada por tu sargento de tropa, te van a ir ascendiendo poco a poco. Es raro ver a una persona que entró desde abajo y tenga muchos años y siga siendo el mismo soldado común. No lo creo. Bueno, todo depende, pues, ahora sí que, antigüedad, dedicación, la cumple la misión y va subiendo, pues, por tiempo, ¿no? Obviamente, ¿cuánto te tarda en subir de una jerarquía a otra? Bueno, depende de muchas situaciones. Muy bien. Y otros dos más. Dice, ventajas y desventajas de un préstamo personal del sitio en Amex. Dice, ¿sabes si liquido el préstamo en tres meses a partir del que me lo dieron? Solo me cobran el interés de esos tres meses. Me están ofreciendo cuatrocientos mil, pero solo quiero tres meses y liquidarlo completo. Me cobran quinientos cuarenta mil en total en veinticuatro meses, que es lo mínimo en tiempo que lo prestan. Pero lo que necesito saber es que si lo liquido en tres meses, me van a cobrar los quinientos cuarenta mil pesos completos. Obviamente, no, 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 como que no comendría, ¿no? No. Bueno, voy a contestar esta pregunta en base a Siti Banamex, aclaro, Siti Banamex. Siti Banamex te ofrece un préstamo bancario a ti y como dices tú, te da tiempos. Te da doce meses, veinticuatro meses o hasta más. En este caso, aquí al compañero le dieron veinticuatro meses e incluso ya te dicen cuánto les vas a pagar. Porque estos quinientos cuarenta mil pesos, obviamente, se tienen que dividir entre veinticuatro y esa es la cantidad que tienes que dar mensualmente. Y ese dinero mensualmente que tienes que dar, de hecho, de tu tarjeta de perfiles, obviamente, debes tener una tarjeta de perfiles de débito. De ahí te lo van a descontar. Ok. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, tú dices, yo tengo para pagarlo en tres meses. ¿Lo puedo hacer? Por supuesto que lo puedes hacer. Solamente que aquí tienes que ir a la sucursal, directamente a Ventanilla y tener tú, como tu contrato, hay un número. Tu número, podríamos decir, del préstamo. Y parece que todo el dinero va pago hacia capital. O sea, hacia la deuda original. Y puedes pagar, obviamente, anticipado. Entonces, sí se puede. Pero no pagaría los quinientos cuarenta mil. Haría una revaluación, obviamente, del préstamo. Porque estás pagando por adelantado. Y estás pagando, aparte, casi preferentemente directo a capital. Obviamente, eso no quita que vas a pagar intereses. Obviamente. Pero, pues, ya no van a ser tantos. Siguiente ventaja. Sin ventaja de la tarjeta de Marion Van Orte. Dice, yo la adquirí. No me dieron el bono de bienvenida. Había cumplido con todos los requisitos. Hablé para aclarar. Pero el ejecutivo no tiene ni la menor idea de la tarjeta. Nadie te ayuda. Solo se viven levantando casos. La verdad, es el único atractivo que le veía a la tarjeta. Los puntos para los hoteles. Pero ya que mi tarjeta no lo logra acumular. Entonces, no sirve de mucho. Esa es la tarjeta de Marion Van Orte. Bueno, lamentablemente, la tarjeta de crédito de Marion Van Orte. Obviamente, tiene características que son para ciertas personas. Y, efectivamente. Hay que cumplir con todos los requisitos. Ahora, es cierto. Lamentablemente, no todos los ejecutivos saben lo que están ofreciendo de sus tarjetas o los servicios que tienen sus tarjetas de crédito. Al final, el subjetivo de ellos es que yo te doy una tarjeta de crédito, te dan un límite. Y yo, yo ejecutivo, ya fregué porque yo me voy a ganar una comisión por eso. Que si la sabes usar o no la sabes usar, no es mi bronca, dice el ejecutivo. Muy pocos ejecutivos yo he visto que sí le dicen a la persona. Ey, sabes usar una tarjeta de crédito y les enseñan hasta con un papel y les tratan de explicar sobre todo las fechas de corte y fechas de pago. Hay quienes simplemente te dan, sí, te dan la información de la tarjeta, sí, más o menos te dicen, no, todo eso. Pero no te explican, pues. Y mucha gente también, pues, la acepta y no sabe ni qué show. O no sabe que tiene ciertos beneficios con la tarjeta. O sea, hay personas que tienen tarjetas que tienen beneficios, pero no lo aprovechan porque no saben que esa tarjeta tiene ese beneficio. Normalmente creen que nada más es gastar y pagar a tiempo y ya. Entonces, lo ideal sería que si no cambiar de, o sea, volver a llamar, pues, obviamente con el ejecutivo o ir a otra sucursal. Habrá alguien que sepa mejor. O tú mismo aprovechar y, bueno, ir a las páginas oficiales de los servicios que ofrece esa tarjeta para que saques el mejor provecho. Si no, no tiene sentido que tengas una tarjeta que no le vas a sacar beneficio. Por eso les comentaba que las tarjetas de crédito en sí todas son buenas, pero no para todos. Porque cada quien sabe para qué lo quiere. Por ejemplo, rápidamente, una tarjeta SAMS en bursa. ¿Quieres sacarle provecho? Compra en SAMS, compra en Walmart, compra en Bodega Ahorrera. Ahí le vas a sacar mucho provecho. No significa que no la puedas utilizar en otro lugar. Pero vas a sacar provecho ahí. ¿Por qué? Porque ahí son las ofertas. Por ejemplo, yo la tarjeta de American Express, yo la utilizo más para compras en línea o para el extranjero. Es donde más le saco provecho. Obviamente, habrá otras personas que digan, no, es que esa tarjeta no sirve porque yo voy a la Barrotes de Juanita y no me aceptan a American Express. Entonces, es lo que uno tiene que buscar de acuerdo al perfil de la persona. En este caso, aquí el compañero, la madre le convenía por los hoteles. Pero lamentablemente, pues no. Perdí algunos beneficios porque obviamente no sabían los ejecutivos cómo cumplirlo. Y bueno, pues hemos leído todos los comentarios. Y creo que ya son todos. Le recuerdo, $39 pesos por mes. Nivel novato, todo lo que tiene el veterano y pro. Ya no más es uno. $39 pesos. Y bueno, pues aquí quiero agradecer a todas las personas que estuvieron aquí por ver lo de canal de Foxport Premium. Ya se puede contactar en Skype. ¿Vale la pena o no vale la pena? Muy sencillo. ¿Te gustan ciertos eventos? No, pues que sí. Vale la pena. No me gustan esos eventos. No vale la pena, ¿no? $119 pesos no se me hace caro, la verdad. Se me hace precio accesible. Le vamos a poner precio accesible. Y la otra es que pues no andas batallando con el internet, ¿no? De que ya sabes que tienes, pues tú nomás prendes la televisión y ahí está el canal. Al menos en mi caso y en mi opinión, sí soy partidario de que los canales de televisión deben de ser, pues, antena, ¿no? O sea, satélite digital. Streaming. Películas. Vale la pena, obviamente, el internet. O ver las cosas en internet. Si son películas, streaming. Yo hasta yo mismo aplaudo eso. Pero para cuestiones de deportes o programas en vivo, prefiero yo la televisión. Digo, sé que hay cosas que se pueden ver de todas formas en internet, ¿no? Pero me es más cómodo. Y bueno, pues, también obviamente prendes la televisión y ya, pones el canal. En cambio, pues en Amazon Prime, tienes que entrar a Amazon Prime, buscar los canales. Entonces, muchos tendrán problemas, por ejemplo, de que, ah, es que mi televisor no tiene Amazon Prime. O tengo que comprar un dispositivo como un Roku, como un Comcast, como un Apple TV. O sea, tienen que gastar más, ¿no? O sea, ya depende de cada quien, ¿no? Yo, en particular, sí lo recomendaría. Foxport Premium por 189 pesos solamente en Skype. Acá me estoy inventando puro patrocinio y ya gratis. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a todos, a cada uno de ustedes en la transmisión. Bueno, vemos en la siguiente transmisión de otro tema más. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.